La idea japonesa de Ikigai, que significa la causa de ser, se puede traducir como la razón de vivir o la razón de ser, que hace que la vida valga la pena. La cultura japonesa sostiene que todo el mundo tiene un Ikigai, todo el mundo necesita una fuerza impulsora que los mantenga en marcha todos los días, una razón para vivir. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Si estos temas son de vuestro interés, yo os animo a suscribiros a nuestro canal, en donde tratamos todos estos temas de habilidades humanas. Japón, la tierra del sol naciente, es conocido por todos nosotros como un país con gran variedad de tradiciones ancestrales. En su extensa cultura encontramos infinidad de referencias a este concepto, lo que se conoce como Ikigai, o la causa de ser de uno. Dados los tiempos en los que vivimos, sería muy aconsejable dedicar algo de nuestro tiempo para buscar aquello que nos inspire a seguir adelante. La búsqueda de esa fuente de sentido de la vida ya se ha extendido por todo el mundo. Y numerosas corrientes están surgiendo en la búsqueda de lo que llamaríamos el por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito aquí. Pasemos ahora a ver las reglas y principios fundamentales de Ikigai japonés, que nos pueden guiar en la búsqueda de nuestro propósito en la vida. Sigue moviéndote, mantente siempre activo, nunca te retires incluso después de la jubilación formal. Es crucial seguir haciendo cosas que valgan la pena. Esto anima a la preservación de un sentimiento de propósito en la vida. Disminuye la velocidad. Tómatelo con calma. La calidad de vida está inversamente relacionada con las prisas y una vida ajetreada, es decir, el estrés. Uno puede encontrar un propósito en la vida y lograr sus objetivos tomando las cosas con calma. Come con moderación. No comas hasta llenarte. Esta regla establece que comer un poco menos de lo que uno realmente quiere y puede ayuda a mejorar la salud durante mucho tiempo. De grandes cenas las sepulturas están llenas, dice un refrán muy antiguo en mi país. Rodéate de buenos amigos. Los buenos amigos son la mejor medicina para disipar los miedos y ofrecer alegría a la vida. Así que rodéate de ellos. Pasar tiempo con amigos, familiares e intercambiar experiencias, historias, puede ser muy beneficioso para la salud mental. Manténgase en forma. El ejercicio regular ayuda en la liberación de hormonas como las endorfinas, que son positivas para el mantenimiento de una buena salud. Sonríe. Se ha demostrado que sonreír mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, tanto en los demás como en uno mismo. Y además es gratis. Reconecta con la naturaleza. A pesar de que la mayoría de las personas viven en ciudades, es esencial que visiten la naturaleza de manera habitual para rejuvenecer sus espíritus. Dar las gracias, ser agradecido, tomarse un tiempo todos los días para apreciar todo lo que hace que la vida sea alegre y feliz, como los antepasados, la naturaleza, los amigos, las experiencias, que pueden ayudar a las personas a sentirse más felices. Vive el momento. Es fundamental mantener la atención en el ahora y aprovecharlo al máximo en lugar de detenerte en el pasado o en el futuro. Seguir la máxima griega de Aprovecha el tiempo que vuela. Mantén tu Ikigai. Sigue tu Ikigai, tu destino, tu camino. Cada persona tiene una cierta pasión o talento que le da sentido a su vida y los inspira a rendir al más alto nivel. Identificar el Ikigai de uno es esencial para vivir una existencia feliz. En conclusión, de acuerdo con estas 10 reglas de Ikigai, puede ayudar a una persona a descubrir el propósito de su vida y vivir una vida larga, saludable y plena. Para los creyentes en un ser superior, el creador, que es mi caso, la razón última de por qué estamos aquí se podría expresar de la siguiente manera. Estamos aquí en una etapa más de una larga, larga evolución de nuestro ser trascendente, la esencia eterna que todos los humanos tenemos, nuestro espíritu. Por lo tanto, como ya hemos señalado en otros vídeos de nuestro canal, aquí estamos de paso. Sí, ya todos somos eternos gracias al Logos Creador. Y todos hemos venido aquí en comisión de un servicio que el Creador nos ha encomendado, lo que significa que todos somos Conscious Coworkers with God, conscientes cooperadores, colaboradores en la obra de Dios, en toda la creación del Creador. La evolución de los seres humanos va de una inconsciencia en el pasado a una mayor consciencia en el presente y hacia una supraconsciencia en el futuro lejano. A Dios se le define como omniconsciente, plenitud de consciencia. Por lo tanto, debemos de evolucionar positivamente para nosotros mismos, para los demás y para todos los seres que formamos parte de esa inmensidad y de la eternidad que es toda la creación del Creador. Pero esto es lo que yo creo, siendo consciente de que hay otras creencias y corrientes de pensamiento. Esta misma información la desarrollamos con mayor profundidad en vídeos de nuestro canal. Por eso me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así, gracias a vosotros, podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. ¡Saludos!